Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, mi nombre es Arigán y voy a grabar un vídeo para mi canal de YouTube. Va a ser un reto en el cual tengo que aguantar 2 minutos 21 segundos haciendo una plancha estática. En la misma me estarán dando patadas en el abdomen a derecha y a izquierda, en la zona señalada. Todo el mundo puede participar, va a ser un entrenamiento y no un ensañamiento, así que no podéis pegarme como si quisiera matar a alguien, pero sí que me podéis pegar fuerte, ¿de acuerdo? ¿Que empezamos? ¿A qué te quites? Ponte la suegra en los ojos, tío. Va! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vale! 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 Aguanta, aguanta, venga, venga, a ver. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!